Hola chicos, buenos días. Hola Mies. Qué lindos peinados mis amores. Pero yo quiero ver, porque yo puse en la hoja de trabajo que quería ver, acompañándolos, ¿verdad? Entonces quiero ver los peinados también de las mamis o de los papis. Vamos a ver los peinados. Ay, la abuelita de Pablo Mayer y de Sophie, qué linda. Gracias por participar en nuestra clase el día de hoy. Qué linda se mira. Vamos a ver. Qué linda te ves, mi amor. Gracias, Pátima, por participar. ¿También es su prima o tu tía? ¿Qué rayos? ¿Camila? Soy su prima. Gracias por participar. Qué lindos peinados mis amores. ¡Gari! ¡Qué lindo, Gari! Pablo. Y de mí, el de Gari. ¿Qué manda? Es de un safari. Qué lindos. Gracias a la mamita. Gracias a la mamita. Y el mío lo hice de la fiesta de los números. No, no pasa nada. Qué lindos. Gracias por participar en nuestra clase el día de hoy. Gracias. ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿Qué se salió? ¿Qué se salió? ¿La mujer sale ahí? No. Muchas gracias. 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 Muy bien. Gracias, Miss. Gracias. La cámara de Javier se quedó ahí que ya no se mueve. Vamos a ver el peinado de Alan. ¡Hola, Alan! ¡Qué lindo su peinado de Alan! ¡Hola, mi amor! Bueno, mis amores, entonces... ¡Qué melitas! ¡Qué lindas! ¡Hola, Mario! ¡Hola! ¡Mario, qué lindo! ¡Hola, mi! ¡Hola, Mario! ¡Mario, qué linda! Quiero ver esos peinados. Agachemos a la visita. Quiero ver. ¡Hala! ¡Una araña! ¡Qué linda! ¡Qué lindos están esos peinados, mis chicos! Pero yo quiero ver a las mamis. ¿O quiénes los van a acompañar? Quiero ver quiénes los van a acompañar el día de hoy. Isabela, ¿quién te... ¡No se pusieron! No. Isabela, Isabela, ¿quién te acompaña el día de hoy, mi amor? ¡Tu papá! ¡Oh! ¡Qué bueno, mis amores! Vamos a ver, entonces... ¡Vamos a ver, Mario! ¿Ese peinado loco? ¿Mario? ¡Hola, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Quiero ver a tu mami! ¡Tu mami también tiene peinado! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias, mamis y papis por apoyarnos en esta actividad! Entonces, vamos a hacer una oración. Entonces, hoy nos va a apoyar, hoy nos va a dirigir la oración una mami, ¿sí? Vamos a pedirle a la mami de Gaby. Doña Dayana, si nos acompaña con la oración, si nos dirige la oración el día de hoy. Chicos, ya saben que manitas juntas y ojitos cerrados. Señor Jesús, te agradecemos este día por dejarnos ver la luz del sol, por la salud de cada uno. Te pido que protejas a cada uno de nuestros hijos y familias representadas. Que cada día sea fructífero para ellos. Y que los que están enfermos sanen día con día. Que los niños sean niños buenos, bien portados. Que nosotros tengamos paciencia y sabiduría para irlos guiando cada vez. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, chicos. Entonces, ahorita tenemos una linda actividad. Y todos nos vamos a poner de atención, de pie, perdón. Todos de pie con nuestra acompañante, si es nuestra mami o una prima o un tío. Nos vamos a poner de pie. Porque vamos a tener una... Vamos a tener una actividad ahorita, ¿sí, chicas? Todos nos ponemos de pie. Créanme, mis amores, ¿sí? Permítanme, permítanme, permítanme. Vamos, entonces, ¿todos viendo la pantalla? Vamos, ¿todos viendo la pantalla? Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile. Que lo baile, que lo baile, que lo baile. Dona Pepa y Don Manuel, la mano se irá poniendo. Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo. La mano se va a poner. Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo. Con el perro del Facundo, con el gato de la Inés. Una mano en la oreja, y la otra mano en la oreja. Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile. Que lo baile, que lo baile, que lo baile. Dona Pepa y Don Manuel, la mano se irá poniendo. Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo. La mano se va a poner. Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo. una manera dice la otra manera en la narices de tu pareje que lo vale que lo vale que lo no se irá poniendo donde vaya yo diciendo donde vaya yo diciendo la mano se va a poner la otra manera y la otra manera rascándose la cabecera que lo baile, que lo baile que lo baile, que lo baile que lo baile, que lo baile donde te bailo Manuel la mano se irá poniendo donde vaya yo diciendo donde vaya yo diciendo la mano se va a poner que lo baile, que lo baile que lo baile todo el mundo con el perro del pacuño con el gato de la Inés levantad la rodilla levantad la rodilla poner el codé abrir la mané en la nariz haciendo burlé que lo baile, que lo baile que lo baile, que lo baile que lo baile, que lo baile donde te bailo Manuel la mano se irá poniendo donde vaya yo diciendo donde vaya yo diciendo la mano se va a poner que lo baile, que lo baile que lo baile todo el mundo con el perro del pacuño con el gato de la Inés que lo baile, que lo baile que lo baile todo el mundo con el perro del pacuño con el gato de la Inés que lo baile, que lo baile todo el mundo con el perro del pacuño con el perro del pacuño con el perro del pacuño de tu mamí ay gracias por apoyarnos que lindos están todos hoy Damaris, quiero ver tu peinado Damaris que lindo Damaris pero no miro a Santiago Ruano quiero ver el peinado de Santiago Ruano que lindos están el día de hoy mis amores todos están muy lindos bueno ahora viene otra actividad que vamos a participar las mamis otra vez vamos a jugar el rey pide ¿sí? todos vamos a correr a buscar objetos ¿sí? todos vamos a correr a buscar objetos entonces el rey pide el rey pide un objeto que inicie con la consonante M todos a buscar un objeto que inicie con la consonante M vamos todos corriendo todos corremos moña muy bien Javier y Pátima excelente muy bien muy bien vamos a ver ¿quién más? ¿qué es? ¿Camila? ¿Camila? ¡Mesa! con M ¿qué es? vamos a ver ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? con M M M M M M morado muy bien morado maleta una maleta muy bien excelente muy bien vamos a ver marcador una mochila marcador muy bien vamos a ver morado muy bien el color morado ¿qué más? vamos a ver chicos marcador bueno ahora el rey pide que traigan un zapato de papá un zapato de papá todos corriendo todos 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 participando todos corriendo un zapato de papá vamos y a mí muy bien Isabela excelente vamos a ver ¿quién más? bien Sofi excelente Sofi muy bien excelente muy bien de amor muy bien damari excelente excelente vamos a ver un organo que tenga forma de un cuadrado de un forma de un cuadrado vamos 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 de un cuadrado vamos a ver cuaderno un cuaderno muy bien vamos a ver Javier muy bien Javier muy bien vamos a ver Javier muy bien vamos a ver Camila excelente Camila muy bien muy bien Kenneth excelente todos estamos haciendo muy bien Adam excelente Adam muy bien excelente y Mon dice les piden oigan muy bien Isabela que los bravos se pongan una y más un objeto que dice con la letra P con la letra P todos 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 corremos a buscar un objeto pelota muy bien Gary una pelota muy bien muy bien muy bien ¿quiénes? ¿quiénes? una pelota excelente una pelota excelente mi amor muy bien muy bien Mario una pelota excelente un papel muy bien un papel un pantalón Adam muy bien excelente 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 muy bien muy bien Isabela es papel muy bien Javi una pelota muy bien vamos a ver que pelita una pelota también bueno el rey tiene el último objeto y vamos a buscar escuchen muy bien vamos a buscar entre mis peluches o mi juguete favorito todos se repiten favorito vamos todos usamos nuestro juguete favorito vamos nuestro juguete favorito muy bien muy bien muy bien Fátima excelente Fátima muy bien muy bien Topi excelente muy bien Mario excelente muy bien Isabela excelente muy bien Fátima excelente Damari muy bien excelente vamos a ver Alan juguete favorito Alan qué lindo muy bien chicos todos tenemos nuestro juguete favorito que linda su muñeca mis amores excelente bien mis amores bueno todos tenemos nuestro juguete favorito ¿verdad? todos tienen su juguete favorito alguien hace falta no sí sí todos me van a presentar su juguete favorito a ver ¿quién es el juguete favorito? en la casa de la maestra fue su juguete con el pibasano vamos a sus hijos ¿no tiene? ¡Bin! ¿quién es el juguete más? ¡Bin! me llamo baby ah bueno muy bien ahora vamos a ver Javi Javi ¿cómo se llama su juguete favorito? ¡Bin! 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 ¡Ah tu Minnie Mouse ve peluche muy bien Fátima fue su juguete Fátima ¡Bin! ¡Levántelo Fátima! Fátima levante ¿enseña su juguete? ¿qué hará de juguete? Ya lo guardó Vamos a ver Sofía ¿Sofía? ¿Qué es tu juguete favorito? Ah, es Minnie Fátima, es una Minnie Ahora Sofía ¿Sofía? ¿Cuál es tu juguete favorito? A mí igual me gusta Hola Elsa y Anna Te gustan los juguetes De Olaf y de Anna Y de Elsa, muy bien Gary, ¿cuál es tu juguete favorito? Mi amor Un tren El tren, muy bien Vamos a ver Alan Es que va a llamar ¿Cuál es tu juguete favorito? Mi amor ¿La llena? Es un tractor Alan Es un tractor Ahora Isabela Isabela, ¿cuál es tu juguete favorito? Mi, mi de burro Es un musical Es un musical ¿Quiero ver? ¿Quiero escuchar cómo lo tocas? Mi, mi de burro Ay, qué lindo tu juguete Isabela Excelente Vamos a ver Samari ¿Tu juguete favorito? Ay, no es Samari Es un oso panda Es un oso panda Qué lindo Vamos a ver Caminita Vamos a ver Caminita ¿Tu juguete favorito? Es un bebé Es un bebé ¿Y cómo se llama tu bebé? Bulling Ah, Bulling ¿Y el tuyo? Bulling Ay, qué lindo Es un bebé Vamos a ver Camila Camila ¿Cuál es tu juguete favorito, Camin? Es un perrito ¿Un qué? Es un perrito Muy bien Camila Mario ¿Cuál es tu juguete favorito? Es un burrito Sí Qué lindo Mario Qué lindo ¿Se llama tu burrito, Mario? Es de naranja Ay, bueno Bien, bien Mario Qué lindo Bueno Ahora todos Vamos a Comer Todo de pie Todo de pie Y vamos A caminar Amajo del puente Su mami Debe de bailar Con ustedes Todos vamos a bailar Y vamos a bailar Abajo del puente Que se muera Si se muere la mami O Uno de ustedes Tienen competencia ¿Sí? Tienen competencia ¿Sí? Tienen competencia Si se pierde Vamos pues Abajo del puente Hay una serpiente ¿Será que toca bien? Todos bailando Tienen que hacer movimientos exagerados Movimientos exagerados Vamos pues Abajo del puente Excelente ¿Quién te espera que toca bien? Y fin ¿Quién te espera que toca más? Los hombros ¿Quién te mueva en este momento? Una, dos, tres, 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 uno, dos, tres, ya Excelente Muy bien Otra vez Vamos pues Vamos Muy bien chicos Vamos pues Otra vez Abajo del puente Mamá del puente Hay una serpiente Que toca bien Que toca mal Colón, colón El puente Se mueva Un, dos, tres, ya Alan ¿Te moviste? Alan Alan Alan, Alan Ahora Alan Con Alan vamos a Alan va a cantar una cancioncita ¿Sí? Alan 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 Tú vas a cantar una cancioncita Y todos lo vamos a escuchar ¿Sí? Ya viene la mami de Alan Solo que venga la mami de Alan Porque se fue Otra vez ¿Bailamos Alan? ¿Bailamos? Sí ¿Bailamos abajo del puente? Bueno Alan Ah, viene la mami Entonces Alan 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 Debe de cantar una cancioncita Mi amor ¿Sí? Perdón Mi Vamos a cantar Ah, vamos a cantar ¿Qué canción quieres cantar? Bien 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 La canción Se lo voy a decir Pero primero cantemos Dice ¿Quién es la de la gatita? ¿Quién es la de la gatita? No La gatita No La gatita No Hola 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 San Diego Qué guapo Ese ¿No puede cantar Alan? Hola 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 mi amor Hola Todos vamos a apoyar a Alan Él quiere cantar la de la gatita ¿Sí? Todos vamos a cantar la de la gatita Todos Vamos pues Una gatita llamada Es un casito de historias Su linda bajita Pero El de rojo La maldita salió Había que ir No podía andar Pero La tierra La tierra La canta Corró Muy bien Otra vez Vamos a pensar Entre Entrega La última vez Abajo del puente Vamos La última vez Abajo del puente Había una serpiente ¿Será que toca bien? ¿Tilín, tilín? ¿Será que toca mal? ¿Tolón, tolón? El que se mueva en este momento Una serpiente Será Uno, dos, tres, ya Se movió Vamos a ver ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Te moviste? ¿Quiénes? ¿Te moviste? ¿Quiénes? ¿Tienes con tu mami? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Y tu mami? Bueno Ahora vamos a bailar al payaso al payaso al payaso le fue mal por andar en la cocina le echaban agua caliente pensando que era gallina alita por aquí alita por allá alita por delante alita por detrás bueno mis amores ahora nos sentamos todos nos sentamos nos sentamos porque llegó el momento de trabajar nuestro libro de trazos ¿sí? vamos a trabajar nuestro libro de trazos todos sacamos nuestro libro de trazos ve el libro de trazos todos sacamos nuestro libro de trazos y nuestro estuche todos sacamos nuestro estuche ¿sí? muy bien excelente vamos a abrir en la página 127 en la página 127 en la página 127 1,2,7 1,2,7 1,2,1,7 y un 7 1,2,1,7 que indica, vamos a repasar el trazo, lo vamos a repasar de la flechita. Todos vamos a empezar de la flechita, ¿sí? Empezamos a repasar con nuestro dibujo, que es que indica todo. ¿Ya? ¿Ya repasamos? Es la 127, 1, 2 y 1, 7. Páginas 127. Páginas 127. Páginas 127. Entonces, con nuestro dibujo indica, primero vamos a repasar ¿Qué manda? ¿Sabe quién le habla? ¿Quién me habla, Sofía? Mire, yo ya repasé las cosas. Quiero ver, Sofía, quiero ver tus trazos. Ah, muy bien, excelente. Sí, con nuestro dibujo debemos de repasar. Con rayones. Y luego dice, repasa las líneas con los rayones secundarios. Todos vamos a repasar con nuestros rayones secundarios. ¿Y cuáles son los rayones secundarios? Muy bien. Sí, muy bien. So, es el anaranjado, el anaranjado y el morado. Bueno, muy bien, mis amores. Con esos tres colores vamos a repasar los trazos, ¿sí? Vamos a repasar los trazos. ¡Hola, Alan! Alan, vamos a trabajar el libro de trazos. El libro de trazos, mi amor. Vamos a repasar con nuestros rayones de color secundario. Con nuestros rayones de color secundario. Vamos, mis amores, trabajando, trabajando. Despacito y bien hecho, ¿sí? Despacito y bien hecho. Vamos trabajando. ¡Máginas! Tiene un ratón. ¡Sí! Un ratón chiquitín. ¿Qué más, mi amor? Mira, que este es el color rosado. Sí, el rosado, pero tienes que usar los colores secundarios. ¿Y cuáles son los colores secundarios? El anaranjado, el verde y el morado. Saca tu crayón anaranjado. ¡Tomi, saca tu crayón anaranjado, mi amor! ¿Qué página? La página 127. 27. ¿Cierto? 27. 27. ¡Mueno, mamá! ¡Mueno, mamá! ¡Mueno, mamá! ¡Mueno, mamá! ¿Qué es? No, 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 no. ¿Ya, mis amores? ¿Qué trabajas? ¿Qué trabajas? ¿Ya terminaste, Javi? Con tus colores. ¿Qué? Muy bien, solo vamos a esperar que terminen los demás compañeritos, ¿sí? Solo vamos a esperar que terminen los demás compañeritos. Muy bien, Javi. Muy bien, excelente. Javi. ¡Mueno, mamá! ¿Qué pasa? ¡Mueno, mamá! ¿Y se puede ir a la vasana? ¿Qué manda, mi amor? ¿Se puede ir a la vasana? manos? Sí, mi amor, puede ser de las manos. ¿Y Javi? Ya, mi amor. Ya, mi amor. Muy bien, muy bien. Quiero ver esos libros en la pantalla cuando terminemos para revisar. Quiero ver, Gary. Muy bien, Gary. Excelente, excelente, excelente. Solo vamos a esperar que terminen los demás compañeritos, ¿sí? Muy bien, Gary. Vamos a esperar que terminen los demás compañeritos. Es el libro Detrás de Santiago. ¿Quién dijo yo, Amis? ¿Quién dijo? No, ya está. ¿Quieres ver ese libro? Dítele pantalla para revisar. Muy bien, Kenneth. Excelente, Kenneth. Solo vamos a esperar que terminen los demás compañeros. Vamos, 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 chicos, trabajando. ¿Estamos trabajando? Mario, con la cara de mi hombre. Aquí. ¿Más? ¿Quién más? Ya no tengo que presentar. Despacito y bien hecho, mis amores. Despacito y bien hecho. Ya no tengo que ser un gran campeón jugando a la gente. si a Cami. Le gusta el fútbol. ¡Cami! Baila rápido can roll. Ya, Cami. ¡Ya! Com a Cami. ¡Excelente! Muy bien, bien, muy bien. Muy bien Isabel también. Devanta, Isabel. ¡Y awards con lápiz! Papi. A ver, libro, los que ya terminaron, libro en la pantalla, los que ya terminaron, quiero ver, quiero calificar esa tarea. Y a mí. Muy bien, Isabela, excelente. Muy bien, gemelitas. Muy bien, excelente. ¿Quiénes faltan de terminar la tarea? ¿Quiénes faltan? Muy bien, damas. Y a mí. Tú, Santiago.